¿Por qué si vemos a un muchacho sensible que llora de emoción frente a una flor, nos da un poco de ternura, casi de piedad? ¿Por qué si vemos a un hombre que le pega a otro con una manguera, nos da miedo, que es una sensación cercana al respeto? Las almas sensibles son las que menos tenemos en cuenta, por eso, para conocerlas mejor, acerquémonos a una de ellas. ¡Vean esto! Estoy en MySpace, muestro mis días a través de la web, mi novia Mirta filma cada paso de mi vida, el sinsentido de este mundo, lo atroz de la existencia. Hoy quiero ir a fondo a explorar mi violencia reprimida, mi caos. Mirta, 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 filmame, filmame mientras te insulto desde mi angustia, sos una tonta. Soy un ser sensible, todo despierta mi sensibilidad, la música y las palabras me despiertan distintos sentimientos. Esta es mi tristeza, escuchando la sonata de Brahms. Acá estoy melancólico, escuchando Puscuatro. Desconsuelo y desesperanza con un cassette de Jorge Corona. Mire, la tampaba, que va a la comisaría y señor comisario vengo a hacer una denuncia por una violación. Dice que ha sido un rapto, dice no, toda la noche. Pero sobre todo me siento un artista, un músico que con sus canciones quiere reflejar lo angustioso de lo cotidiano. Acá tenés tu cortado. Gracias. ¿Azúcar o dulcorante? No, no, no sé, no sé qué elegir. Esto me inspira a un tema. ¿Azúcar o edulcorante? ¿Azúcar o edulcorante? Qué difícil la elección. Todo es un pozo donde finalmente moriremos. Tengo hasta ahí. Tengo un fotólogo. Acá están las fotos de distintos momentos de mi vida. Acá estoy triste porque está soleado. Acá estoy triste porque está nublado. Acá estoy triste porque me hizo caca una paloma. En el borde de la pileta de la quinta. Estoy triste porque el filtro de la pileta chupaba fuerte y me atrapó un huevo. Filmame mientras te digo salame. Pero sobre todo hago canciones. Estas hablan de lo tormentoso que son nuestros días. ¿Qué querés? Café con leche. ¿Solo? No, con media lunas. ¿De grasa o de manteca? No, no, no sé. Hay dudos. Esto me expiró un tema. De grasa o de manteca. De grasa o de manteca. Quizás solo la nada. Angustia sin Dios. Tengo hasta ahí. Todo habla de nuestra condición humana. Encuentro el absurdo de este universo hasta en un programa de televisión. Esto es parte de mi programa, El Hombre y el Hombre. Voy por la carretera de la vida, con la angustia siguiéndome atrás. La vida es una eterna persecución. La angustia nos persigue. Nos persigue. Uy, nos persigue. Uy, me va a chocar. Me va a chocar la angustia. No quiero. Me va a chocar. Mi angustia es lo salvaje de este mundo. Todo se devora. Todo es devorado. Debo comerte. No sufras. Es el destino de todos. Todos nos comemos unos a los otros. Mierta dice que tengo una parte de artista y otra parte de poeta. Mi terapeuta dice que lo mío es 90% sensibilidad y 10% depresión. Mi papá dice que soy 100% pelotudo. Por eso exploro en mi propio salvajismo y mi violencia contenida hecha palabra. Sos una ligera de cascos. Pero antes que todo hago canciones. Canciones que muestran la decepción y la desesperanza que vivimos día a día. ¿Qué querés? Una porción de fugaza. No hay fugaza, hay fugaceta. ¿No hay fugaza? Esto me inspira un tema. No hay fugaza, hay fugaceta. No hay fugaza, hay fugaceta. La vida es una tragedia que muere en la nada. Esta es mi vida. Podés encontrarla. Todos pueden encontrarla. En la web. En MySpace. Allí pueden verme. Sos una ligera de cascos. Sos una ligera. Laぜ vista es una ligera.